El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se ha reunido en Valladolid con el ministro de Educación, Cultura y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo, el alcalde de Palencia y presidente de la Fundación Díaz Caneja, Alfonso Polanco, y la presidenta de la Diputación de Palencia y vicepresidenta de la Fundación, Ángeles Armisen. El objetivo del encuentro ha sido coordinar el programa de actuaciones que se desarrollará este año para conmemorar el 30 aniversario de la muerte del pintor Díaz Caneja y el 60 aniversario de la concesión del primer Premio Nacional de Pintura. Entre otras actividades, la Junta de Castilla y León organizará una exposición que aglutinará obras de todos los premios Castilla y León de las Artes. También producirá una exposición que plasmará los aspectos más relevantes de la trayectoria del artista. La muestra tendrá una primera exhibición en Palencia y después recorrerá más de un centenar de municipios. La Orquesta Sinfónica de Castilla y León interpretará un concierto homenaje en la Plaza Mayor de Palencia en julio de este año y durante el concierto se proyectarán obras del pintor sobre la fachada del Ayuntamiento. Además, los centros dependientes de la Consejería de Cultura y Turismo realizarán un despliegue de actividades culturales ligadas al año canegiano, como conferencias, talleres y un club de lectura en torno al paisajismo y la literatura.